¿Qué pasa banda de frikis? Bueno aquí 4 o 5 días ya después del primer intento de los 800 kilómetros que pudieron ser 400 ya mi compañero se va recuperando y estamos planeando segundo intento sensaciones buenas hoy me siento bastante bien las patas van bien de verdad desde que hace días tenía ganas de andar en bici pero creo que el cuerpo se merecía un descanso así que en estos días lo que he hecho ha sido caminata suave y estas cosas si estoy haciendo este video es porque abrí cuenta de Strava ya saben la red social esta de todos los frikis que hacemos deporte lo mismo natación, correr que bici y otros más y voy a estar ahí como un ciclista bien gordo ya tenía cuenta de Strava hace buen tiempo pero estaba llena de polvo ahí y estaba sin usarse porque tenía una versión desactualizada una onda así y no podía usarla pero ya todo está arreglado así que por favor síganme ahí síganme en mi canal de YouTube un ciclista bien gordo a ver si hacemos crecer las familias del ciclismo en Cuba y de todos los deportes dentro de poco videaken guapo voy a estar entrevistando a un campeón del mundo de triatlón sí a un campeón del mundo de triatlón y lo sabes pues nada ahí les dejo las cosas a ver si no me coge el agua que les den banda de frikis síganme en Cuba gracias